Vale chavales, antes de empezar el vídeo tengo que deciros dos cosas La primera es que llevo mucho tiempo pensando en cómo agradeceros todo el apoyo que me dais Todo el cariño que me dais Y se me ha ocurrido una manera, ¿vale? Y es sorteando mi iPhone Sorteando mi propio móvil, ¿vale? Voy a sortear mi iPhone Y lo mejor de todo es que dentro del iPhone voy a dejar muchas fotos y muchos vídeos que nadie ha visto, ¿vale? Incluso vídeos que no me he atrevido a subir, ¿vale? Que son tan fuertes que no me he atrevido a subir Los voy a dejar aquí para que el ganador los pueda disfrutar, ¿vale? Creo que es algo muy especial Y creo que os puede gustar mucho Espero que os guste mucho Y para participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal, ¿vale? Porque es un sorteo entre mis suscriptores Y si queréis tener más posibilidades, pues ir a mi Instagram y hacer lo que pone en la última foto, ¿vale? Porque este sorteo también lo he hecho en Instagram Vale chavales, y la segunda es que si os gusta el tema de los sorteos, ¿vale? Si os gustan estos sorteos, voy a hacer una ida de olla Si este vídeo llega a 200.000 likes, 200.000 likes Compro un iPhone X, un iPhone X y los sorteos Y hasta, no voy a decir nada más Y ahora sí que sí, dentro vídeo Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, hoy, hoy Vale, me acabo de dar cuenta que últimamente siempre empiezo mis vídeos con el hoy, hoy, hoy Pero vale, la cosa es que hoy es un día muy especial Bueno, en verdad el día no es especial, ¿vale? Porque hoy no es ningún día especial Pero el vídeo, el vídeo sí es especial Y tú digas, ¿por qué es especial? Porque, porque le voy a dar a Neus nuestro regalo de aniversario Nuestro regalo de aniversario El otro día, el día 30 de octubre, ¿vale? El día 30 de octubre fue el aniversario de Neus y mío, o sea, fue nuestro aniversario Y cumplimos 8 años saliendo 8 años de pareja Joder, 8 años 8 años de puro sufrimiento 8 años de gritos 8 años de inestabilidad Pero bueno, la cosa es que Neus y yo el otro día hicimos 8 años, ¿vale? Hicimos 8 años de pareja Y eso, eso chavales Eso se merece un buen regalo La cosa es que yo no he recibido ninguno, ¿vale? Así que supongo que yo no lo mereceré Pero ella, ella sí lo merece Ella se merece un regalazo Por aguantarme Y ya está, básicamente Pero bueno, la cosa es que hoy vamos a hacer una locura Hoy se me va ¿Se puede saber qué haces, nena? Hoy es una desgracia es los que se me pira, ¿vale? Se me pira a muerte y hago una locura Pero bueno, las locuras mientras sean por amor Buenas son Lo primero, este vídeo no lo voy a hacer solo, ¿vale? Este vídeo no lo voy a hacer solo porque Sería muy aburrido Y me va a acompañar una persona que hay allá arriba O sea, en el piso de arriba, no en el techo, lógicamente Me va a acompañar una persona que hay allá arriba y ahora la iremos a ver Y la segunda es, le voy a comprar a Neus el iPhone X El iPhone X ¿Y por qué le vas a comprar el iPhone X si vale mucho dinero? Bueno, la verdad es que sí que vale mucho dinero Y quizás se enfada, ¿vale? Quizás se enfada por haberme gastado tanto dinero en un regalo Y al pensar que ya no me ha regalado nada Pues... Pues se puede enfadar Como diciendo, yo no le regalo nada y él me regala el iPhone X Pero, pero, pero Neus, me gustan mucho los iPhones Me gusta mucho lo que es Apple, ¿vale? Porque tiene un MacBook Tiene su iPhone 7 Plus, no sé qué, no sé cuánto Y he pensado, he pensado que quizás Y solo quizás Bueno, en verdad sí que sí He pensado que le puede hacer ilusión El hecho de comprarle el iPhone X es algo que le puede hacer mucha ilusión Y la verdad es que me apetece hacerlo, ¿vale? Me apetece hacerlo porque pienso que es un buen regalo de 8 años Si en algún momento de la vida se lo tengo que comprar O se lo iba a comprar ya Pues prefiero que sea, pues, en nuestro aniversario En nuestros 8 años Ya sé que digo todo el rato lo de 8 años, ¿vale? Pero es que 8 años son 8 años, ¿eh? Neus y yo llevamos juntos desde esto Sí, esa fregola con patas Era yo Y la otra cosa de al lado era Neus Era Neus La otra cosa de al lado era Neus Pero bueno, chavales No nos vamos a enrollar más No nos vamos a enrollar más Y nos vamos a buscar a la persona que hay arriba Pero antes os quiero enseñar mi nuevo traje Sí Dirás Whittler, Whittler ¿Qué es eso que llevas en la cintura? ¿Qué es esto? Tranquilo, amigo Yo te lo voy a explicar Vamos a ponernos en situación Octubre de 2017 Youtube España La cosa está un poquito jodida, ¿vale? La monetización ha bajado Las visitas han bajado Todo está mal Todo está mal, ¿vale? Todo está mal Así que me he visto obligado A buscar un pluriemple Tengo otro trabajo Y por cierto, sí, soy rubio ahora Ahora soy rubio, soy Eminem Pues sí, chavales He tenido que buscarme otro trabajo Y ahora, en cuanto acabe de grabar este vídeo Me tendré que ir a mi nuevo trabajo Me tendré que ir a la central nuclear Y este, chavales, es el uniforme Mirad mi nuevo uniforme Desde ahora en adelante Por las mañanas, soy Whittler Por las tardes, Eminem Y por las noches, soy joven, si ya Vale, chavales La verdad es que esto es un pijama, ¿vale? Es un pijama ¡Mira, es la polla! ¡Mira! Soy joven Soy joven Pues eso, que solo quería enseñaros mi nuevo pijama Y ahora os voy a decir Vamos a buscar a esa persona Y nos vamos ¡Chavos! Julia, levante ese culo ahora mismo de ahí ¿Y por qué tienes a todos los perros? Porque todos mis perros Mis perros Mis perros Están contigo Levante ese culo de ahí Y vámonos a comprarle un iPhone X A tuerba Antes de nada, quiero deciros una cosa Bueno, y es que esto está mojada No es eso lo que quería decir Vale La cosa es que el iPhone salió ayer, ¿vale? El iPhone X salió ayer Y ayer estuve como un loco buscándola, ¿vale? Pero es imposible, ¿vale? Es imposible encontrarlo Es muy difícil encontrarlo Porque el que lo quiere Lo tendría que haber reservado hace tiempo Y yo no lo reservé ¿Por qué? Porque soy un simio Soy un simio y no lo reservé Y ahora quiero un iPhone X El día que sale el iPhone X Y no creo que lo tenga, ¿vale? No creo que lo tenga Imaginaos Si me he vuelto loco buscándolo Que ayer Me fui a Andorra A buscar el móvil Me fui a Andorra Y lo peor de todo Es que no lo encontré Ayer me tiré 5 horas de coche Para comprar el iPhone X a mi novia Y lo peor es que no lo encontré Las expectativas están bajas, ¿vale? Yo no sé si lo voy a encontrar o no Porque ya te digo Es muy difícil Es muy difícil encontrarlo He ido a muchísimas tiendas He ido a todas las Apples de Cataluña He salido de España Y no lo encontré No lo encontré O sea, es súper difícil Vamos a seguir buscándolo Vamos a seguir buscando el iPhone X Así que vamos a por Julia Vamos a por Julia Y nos vamos ya ¡Julia! 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 Aquí está Aquí está Vámonos Vámonos Vamos a por el coche Lo primero de todo ¿Qué opinas de que le compro el iPhone X a tu hermana? A ver, es muy buen regalo pero ¿Estás celosa porque no es pa' ti? Vale Me gusta Me gusta Vale, Julia Yo no sé dónde te crees que vas Pero en este canal No te puedes ir a otro lado Sin un plano épico Así que por favor Di que nos vamos con un plano épico Nos vamos con un plano épico Let's go Hemos ido a un montón de tiendas A diferentes ciudades Y en todos lados nos han dicho que están agotados Porque se ve que hace mucho tiempo Ya sé Bueno, la gente los encargaba Vale Y ahora pues si quieres uno Lo tienes que encargar Y te llega dentro de unas semanas O no sé Estoy en la puta mierda Porque llevo dos días Buscando como loco Un puto móvil Que ni es para mí No es para mí Y encima como estoy todo el día fuera de casa Pues Neum me echa bronca Que dónde estás Dónde vas Y un papi que se piensa que tengo un amante O algo Y encima me siento mal Porque si lo hubiese encargado Pues lo tendría Así que No sé qué vamos a hacer Dos mil años más tarde Vale chavales Cuando todo parecía perdido Cuando parecía que nos íbamos a quedar sin móvil Cuando yo estaba ya en la mierda Estaba en la más miserable mierda Ha pasado algo Ha pasado algo Súper guapo Ha pasado algo Súper importante Y es que mi padre Mi padre me acaba de llamar Y acaba de hacer No una llamada normal Acaba de hacer la llamada Mi padre me ha dicho Que mi primo ha encargado dos iPhones ¿Vale? Que ha encargado dos iPhones Puede ser que mi primo me dé uno O sea, ¿qué quiere decir? Que como él tiene dos Si yo hablo con él Y le digo Por favor déjame uno Y tú del otro Cualquier cosa Quizá me lo da Quizá me lo da Así que aún tenemos esperanza Aún tenemos esperanza Así que lo que voy a hacer es Como yo me tengo que ir corriendo A dejar a Julia Y a recoger a Neos Porque si no Neos se va a enfada Y tenemos que ir ya para casa Pues voy a llamar a mi padre Que le diga a mi primo Lo que pasa Que le explique la situación Que le compre el iPhone Yo le doy el dinero a mi padre Y ya está Y le digo a mi padre Que automáticamente lleve el iPhone a mi casa ¿Vale? Voy a rezar para que todo vaya bien Voy a rezar para que todo vaya bien Vale, estoy nervioso Estoy súper nervioso Estoy súper nervioso Así que me voy corriendo A dejar a Julia Me voy corriendo a coger a Neos Me voy para casa Rezo porque mi padre aparezca con el móvil Y cuando aparezca con el móvil No lo sé Supongo que me pondré a ver la tele O cualquier cosa con Neos Y en el momento en que Neos haga algo Se vaya arriba al ordenador O se vaya a ver la tele arriba O se vaya al lavabo O se vaya a la cocina O lo que sea En el momento en que Neos se levante del sofá Yo lo prepararé todo Y en ese momento le daré el iPhone ¿Vale? No sé si podré enseñaros el iPhone Antes de que todo eso pase Porque no sé lo que va a pasar Estoy súper nervioso No sé si lo podéis notarme Estoy súper nervioso Varias bromas malas después Vale chavales Después de una hora esperando A que Neos se levante Después de una maldita hora Súper nervioso Esperando a que Neos se levante Neos se ha ido al lavabo Vale Neos por fin se ha ido al lavabo Y ha llegado el momento Ha llegado el momento Después de toda la mala suerte Después de los días de lluvia Después de cambiar de país Para buscarlo Y no encontrarlo Ha llegado el momento Vale Ha llegado el momento De darle El iPhone 10 El iPhone X A Neos El móvil del cual Está enamorada Vale Desde que lo vio se enamoró Y ha llegado el momento Vale Neos Esto es por nuestro aniversario Porque te quiero Y aunque vale Un pasto en esta mierda Espero que te haga ilusión Espero que te guste Y que yo que sé Que me quieras Y que podamos seguir Celebrando muchos años más Y que eso Que te amo mucho Lo que vamos a decir Es meter el móvil Aquí dentro Dentro de esta bolsa Y la bolsa Dentro de esta bolsa Vale Para ponerse un poquito difícil Esta es un mochi Pero es que esta bolsa Esta bolsa La vamos a meter Dentro de esta boleta Dentro de esta boleta Vale chavales Ya tenemos El móvil dentro de la maleta Y ahora solo queda Espera Neos Ahora solo queda Que la que Neos Sárgate cagar Y ya lo tenemos Vale La cosa es que estoy Súper nervioso Estoy muy nervioso Por si se enfada Porque le he comprado Algo muy caro O porque si No lo hace tanto El usón como yo creo Porque realmente Yo creo que le va a encantar Pero te imagínate Que lo hace el usón Soy calvo ¡Suscríbete! Un poquito Escucha una cosa Que dentro de esta boleta Hay unas cosas Que te va a hacer mucho el usón Y cuando digo mucho el usón Es muy elusión ¿Vale? Y no lo hace Hasta que yo te diga Bueno, esta bolsa No, la que dice Tú sabes que hace poco Te logramos Ocho años Ocho de pareja Ocho maravillosos años Y si no son maravillosos Después de abrir esto Va a ser súper maravilloso No No ¿Eso es que dices? ¿Eh? No, no, no Escucha Ocho maravillosos años Juntos Maravillosos Súper maravillosos Dilo, ¿vale? Súper mierdosos Quiero que hablas esta banda Dentro de esta banda Hay algo super que te aparta ¿Esto? 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 A mi tiro las manos? No miras Tira las manos Vale Juntala 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 Que se te cae cuando yo te digo Abre los ojos Cogelo 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 Qué frágil Abre los ojos No, es de broma que este estilo de alto el aire nuevo este nuestro regalo por nuestra vida sale y por los ocho años que vamos juntos que para mí ha sido maravilloso te lo desgaste un montón de dinero ahora déjame captar ese momento déjame captar ese momento que yo no lo he visto tío pero déjame enfócalo coño que puta pasa déjame todo es súper guapo y tiene dos cámaras loco dale 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 bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí la búsqueda del iphone 10 la búsqueda del iphone 10 y espero que te haya gustado a ti sobre todo porque esto es nuestro pero lo quería grabar porque me hace ilusión si os ha gustado dale like, compartilo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo adiós ay me perdono